¿Eh? ¡Dios! 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 ¿Habéis visto eso? Hey, muy buenas a todos gente que te estáis Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Yo os traigo un vídeo en el cual le hicimos en el directo de jugando con suscriptores la partida personalizada de PS4 y la intención del vídeo, ¿vale? no es lo que estáis viendo en el título como podéis ver es 16 personas en la última tormenta de Fortnite, ese no era el minijuego el minijuego que quería hacer yo era encontrar los máximos fuertes posibles y fusionarlos todos hacia arriba a ver si podíamos llegar al infinito del mapa por arriba con los fuertes portátiles, ¿vale? o sea, ¿se llaman fuertes portátiles? un momento 1 minuto y 37 segundos más tarde vale, sí se llama fuerte portátil como veréis en el vídeo no sale del todo bien el super fuerte portátil hasta arriba del cielo no sale del todo bien entonces decidimos que para terminar la partida como veía gente que no tenía arma que solamente tenía materiales fuertes portátiles, lanzaderas y tal decidimos acabar la partida haciendo un pues todo el mundo en la tormenta a ver quién sobrevive más dentro de la tormenta, ¿no? al final acabamos de los 30 que estábamos en la partida, unos 16 al final en la última tormenta y la verdad es que estuvo bastante épico el final así que nada gente, os voy a pedir un like si queréis que os traigan más videos y si queréis más jugando con suscriptores en partidas personalizadas y algún challenge o algún reto o algún minijuego que se os ocurra, ¿vale? ponédmelo en los comentarios y hablaremos con suscriptores porque puede estar bastante guapo hacer ya digo, retos, minijuegos, challenge no sé, puede estar bastante guapo, ¿no? así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo y nada, nos vemos, chao, chao me cae justo en la montaña, ¿sabes? me he partido los dientes con el caramelo este que es tope duro vale bueno, Brandon voy a caer en esta casa de aquí ok voy a dejar el arma el arma afuera vale c4 en vez de c4 no quiero tenemos que recolectar todos los de estos, ¿vale? todos los fuertes que encontremos a ver cuántos tenemos a ver cuántos tenemos a lo mejor encontramos menos de los de estos de los que necesitamos vale ok se voy a mucho por aquí, eh a ver, eh... hemos ido por todos sitios tenemos fuertes ¿alguien de aquí tiene fuertes? yo creo que... mira, 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 un fuerte vale, uno un fuerte un fuerte solamente un fuerte venga ya no, no vale, tenemos esto solamente tenemos un fuerte, tío venga ya venga ya alguien tiene... alguien tiene más fuerte no tiene nadie más fuerte bueno, pues... vamos a buscar yo creo que por la zona de Anarkipo todo eso, tío, no ha caído nadie, creo madre mía todo el solo 1, ¿sabes? jajaja jajaja ay, dio mi miedo Repito, alguien te haga un fuerte O sea, nadie tiene ningún fuerte Solo tenemos uno en todo el mapa Hemos encontrado Mira, mira, mira Tío, nada, le ha cogido a alguien Soltadlos fuerte, vamos a juntarlos todos A ver quién, a ver cuándo tenemos Madre mía, que se está liando aquí eso, ¿eh? No os piquéis, no os piquéis Bienvenido, Chavier Muchísimas gracias por ahí de Twitch Prime, tío Oye, aquí se ha llevado lo fuerte Y no lo suelta ¿Por qué no sueltan los fuertes, tío? WTF, tío, esto se está liando Madre de Dios ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis viendo esto? Va a explotar el juego, tío Va a explotar el juego, tío A ver, esto es una locura, tío Vale Vamos a empezar a crear el fuerte, ¿vale? No sé, en serio se envía del agua, en serio No es una broma Vamos a crear el fuerte Quien tenga fuerte, que me siga, ¿vale? Vamos a empezar a crearlo Un saludo polete Buena mafa Vale, vamos para allá Tendremos que crearlo en medio del lago Porque vamos Vale Un saludo, Huguito Vale, justamente ahí es el medio, ¿no? ¿Dónde está ese? Ya ves, ese tío va Va todo equipado Todo full Vale Vamos ahí Bueno, en verdad el medio es aquí, el medio Vale, voy a construirlo aquí, ¿vale? 3, 2, 1 Primer fuerte Vale Ahora, subiros Vamos a hacer aquí una especie de Cosas así Salió, salió de ahí Salió todo de ahí Del cuadrado Pero, salió de ahí, por favor Vale Que alguien quiere otro fuerte encima La que se está liando aquí, tío No hay coordinación aquí, ¿eh? ¡Adiós! Vale, vale Vale, 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 vale ¿Tenéis más fuertes? Tú se está... Que empieza Que empieza lo bueno Vale ¿Alguien tiene más fuertes? Pero, 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 pero ¿Tenéis más fuertes por ahí, o qué? Madre mía, pero ¿qué es esto, tío? Se está liendo pardísimo ¿Qué? Quiero ver esto desde fuera, tío Quiero ver esto desde abajo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, tío? Espérate, quiero ver, quiero ver, quiero ver desde abajo Quiero, quiero ver esto, o sea Pero, pero, ¿qué es esto? ¿What? Esto vale en teoría Y va a ser un súper fuerte Pero mirad, mirad esto Esto es un PvP Entre los mejores jugadores del mundo Ahora mismo están peleándose ahí todo el mundo Todos juntos Todos ahí juntos, ¿eh? Pero, madre mía What the fuck, tío Pica la base, creo Mira, mía, soy muy trolls, ¿eh? Tú, tío Aquí me ha lanzado una ballesta Madre de Dios La que se está liando, tío What the fuck Está picando aquí en la base, ahí, ¿eh? Está picando, están picando ahí Bueno, ya que, ya que no ha salido muy bien esto Vamos a terminar por la tormenta, ¿vale, gente? Así que ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo Vale destruir todo ¿Vale? Vale, vale destruir No, no con armas Con armas no No se puede disparar, no se puede disparar No se puede disparar No vale utilizar armas Solamente a pico No se vale utilizar armas, ¿vale? Podéis destruirlo todo Podéis tirar las construcciones Así que los que estén arriba Tenéis cuidado Solo quería decir eso Vale Por favor Journey Por favor Vale No tiréis granadas, gente Y no disparéis Porque vais a matar a la gente O sea Madre mía Mira que me estáis escuchando por Discord O sea Eh, va a caer esto Va a caer esto Y se va a liar Vamos Tú Cuando, como se caiga esto, tío La que se va a liar es poca, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que Beta Fortnite Yo creo, directamente Yo creo que cuando, cuando, cuando Cuando explote Mira, 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 mira ¿Eh? ¡Dios! 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 ¿Habéis visto eso? ¿Qué habla? Se ha quedado Todo bugueado eso Grandmaster ¿Qué tal? ¡Dios! Vaya explotada ¡Oh, sí, chaval! ¡Me he explotada! ¡Ay, tío! ¡Qué guapo, tío! Buena Inceus Vale, ahora Acabar para la tormenta, ¿vale? Gente, así que Ya sabéis Lo que hay que hacer Madre de Dios Buenas, Marcos Hostia, tío Madre de Dios Hay una lanzadera ahí arriba, ¿sabes? ¡Ojo, ojo! Ese tío está muerto ¡Uy, casi! ¡Ah, mira! Ha muerto otro Vale, a ver Aquí el plan ¿Cuál es? Es que justamente Estar en el agua, ¿sabes? No tengo mucho material La verdad ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Se va a liar Fardísima Se va a liar Demasiado Ahora mismo Madre de Dios Un saludo, Polete Buenas, troleando Muchas gracias por los 164.000 suscriptores Que hemos llegado a hacer nada Muchas gracias, gente No se puede destruir con arma, ¿vale? No disparéis, que si no Pero con pico sí se puede Así que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Ok Va a estar la clave aquí, ¿eh? Aquí arriba Vale, vale, vale A ver cómo acaba esto ¡Eh! ¡Me han tirado! ¡Qué cabrones, tío! ¡Oh, yeah! Buenas, K9 ¿Qué tal? Muy bien 20 personas en una planta Tío ¿Pero qué es? Pero, tío Vamos a morir todos aquí Vamos a bailar todos La gente está debajo Por el suelo, ya ves, tú Tú, está más bugueado Esto, estoy petando el juego, ¿eh? La siguiente partida Vamos a hacer las normales Por si acaso Porque esto está muriendo, tío Hola, Pedro Eh No, no disparéis Matar con O sea, matar ¿Qué digo? Eh Utilizar el pico Lo bueno es que No saben quién soy ahora mismo O sea, yo voy aquí dando botes, ¿sabes? Y nadie sabe quién soy O sea, no Estoy por aquí dando Vamos Metiéndome por el medio y todo Eh Gracias, tío Gracias, eh De veras, tío Muchas gracias Yo ya he perdido, ya Gracias, eh O sea Muchas gracias Compañanos Ay, Dios mío Buenas, Malcol ¿Qué tal? Mira que lo digo bien claro No sé A lo mejor no se me entiende o algo Oye, ¿qué hacéis, tío? Buenas, Marga A lo mejor no se me entiende Tengo fogata, cierto Tengo fogata Merci Tío, mira como se escucha Se escucha como si estuviese Eh De esto, tío Si estuviese hueco el juego Paría como si estuviese hueco El juego, tío What the fuck ¿Qué le pasa al juego? Está explotando El juego está explotando, tío Oh, lo siento, lo siento Perdón Madre de Dios Madre de Dios, chaval Se escucha Oh Mi cabrón Esa ha destruido Me ha caído todo No Está bien No Ay, Dios La que se está liando Dios, Dios La que se está liando aquí ¿Qué es esto? Pero quiero subir Quiero subir No No, no puede ser, tío Es que esto Esto no puede ser Dios Quiero subir Vale, bueno Estoy arriba Dios Vale Han puesto una trampa, eh Eso no mola Vale Soy el único que está arriba Soy el único que está arriba Soy el único que está arriba Vamos Se puede ganar esto, eh Se puede ganar Como gane esto Me voy de la vida O sea, me voy literalmente De la maldita vida Me voy Vamos Vamos Como gane esto Me voy de la vida, chaval Vamos Once, diez Nueve, ocho, siete Vamos Vamos Cinco Cuatro Tres ¡Vamos! Dios, qué guapa la partida, chaval Dios Tú, qué guapa la partida, chaval Tú, qué guapa la partida, chaval Tú, qué guapa la partida, chaval ¡Suscríbete!